Desde junio del 2008, en el marco de los convenios internacionales ratificados por Chile, el Estado asumió el compromiso de erradicar el trabajo infantil al año 2010. Para ello implementó una serie de acciones coordinadas bajo el Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. Pero hoy, aún hay niños que trabajan. ¿Pero cuáles son los efectos en la salud de lo que se entiende como primera infancia? Lo que más falta nosotros en Calama, en todo nuestro país, es la Ley de Protección Integral. Esa ley, si algún día la tuviéramos, tendría que necesariamente dedicar un capítulo a la temática del trabajo infantil, desde el punto de vista de no al trabajo infantil. Permitir que el desarrollo del niño se cumpla como está programado biológicamente, que ojalá lo llevemos a su desarrollo de adultos en las mejores condiciones. Cosa que no ocurre cuando los niños trabajan. No tienen un desarrollo mental, físico, psicológico adecuado. Quedan etapas sin cumplirse cuando tienen que andar por la ciudad cargando sacos de cemento en edad que no corresponde. O están dejando la escuela porque tienen que llevar dinero a su casa. Diversos servicios públicos y organismos colaboradores del Sename, pertenecientes a la Red de Infancia de Calama, participaron en esta feria de servicios para promover la erradicación del trabajo infantil. Estamos muy contentos porque tenemos profesionales realmente comprometidos en ayudar a los niños. Tenemos programas muy importantes desde la gobernación como Niño Calle, pero queremos que realmente esos programas sean efectivos. Creo que siempre lo podemos hacer mejor. Nosotros hemos hecho una evaluación de cómo estaban comportándose estos programas y creemos que podemos hacer más, que los fondos que allí se destinan podemos emplearlos realmente en ir a la ayuda del niño. De distintas maneras, psicológicamente los niños nos necesitan mucho. Son vulnerables en todos los sentidos, en cuanto a las cosas que necesitan físicas, pero también a cómo ellos se sienten. Programas que buscaban entregar su oferta social para ayudar a quienes lo necesitan. En términos generales lo que pretende el programa Calle es promover la no vulneración de los derechos de los chicos y garantizar el acceso tanto a redes asistenciales como beneficios también y también justamente participación de sus familias a fin de poder evitar que se sigan permaneciendo y lamentablemente normalizando ciertas conductas dentro de la comunidad de Calama. Esto es importante que nos sumemos todos en esta red comunal de infancia. Estamos todos presentes, tanto las instituciones públicas como privadas, las fundaciones también y por supuesto el municipio con sus distintos programas que ven esta temática de infancia. Y entre todos hemos decidido que es importante también generar conciencia en nuestra comuna en torno a temas tan importantes como es el tema del trabajo infantil, que no está ausente de nuestra comuna y que es importante también que las familias sepan de que si el niño se va a cansar, que se canse jugando. Es el llamado que hacemos el día de hoy a través de esta feria informativa con representantes de las distintas instituciones que componen la red, como así también esta pequeña intervención urbana donde tú puedes ver hay juguetes tanto colgados en tendederos como también en el suelo en donde las personas van pasando y pueden ir viendo distintos mensajes que hablan en torno a esta temática. Según datos de la CEPAL, Chile es el país que menos niños y niñas económicamente activos tiene trabajando en Latinoamérica. Sin embargo, en junio de 2017 se hablaba que en Chile aún existían 220.000 personas menores de edad que trabajan. Esta cifra significa cinco estadios nacionales llenos. El trabajo infantil en Chile se concentra principalmente en el comercio y la agricultura. 70% del trabajo infantil es realizado por niños y el 30% por niñas.